Música Bueno, quiero felicitar esta iniciativa y sobre todo a aposta que clara sobre o importante que somos Caminos de Santiago. Fai muchos años, el único Camino de Santiago que había era el Camino Francés y no estaba todavía presente en toda nuestra provincia. Hoy sí que es una realidad. Caminos como el Primitivo, el Camino del Mar, el Camino del Norte, el Camino de Inverno, ya están dentro de nuestra provincia y recorren toda nuestra provincia como si fueran capilares dentro de un cuerpo humano. Somos la antesala del Camino de Santiago, somos la antesala de la llegada de los peregrinos a Santiago e o fai además a través de más de 800 kilómetros a través de nuestra provincia. Por tanto, todas las iniciativas que sirvan para poner en valor los diferentes Caminos de Santiago e con iniciativas como esta, creo que son iniciativas que convén apoyar de una forma absolutamente decidida. O 24 de febreiro de 2013 quedará grabado nas retinas dos membros da Asociación Galega de Amigos da Maquinaria Agrícola Clásica, Agamac. Ese día, unha vintena de tractores botaronse o monte para facer o traxecto entre Pedrafita e Lugo polo Camino Real. Camarcha reivindicaron os valores agronómicos, culturais e turísticos desta antiga ruta que atravesaba os consellos de Pedrafita, Asnogais, Triacastela, Láncara, Ocorgo e Lugo. Fai moitos anos decían que por este camiño se servían os romanos para transportar os medios que tiñan naquele momento a todo Galicia o tema das mercadorías que repartían. O sea que tuvo a súa trascendencia naquela época, que corresponde a Pedrafita aquí ao lado e xa entra no núcleo das Nogais, entón seria o lugar de encuentro máis importante o que a iglesia de Padornelo. A verdad que ten mérito, como o día que fixeron o camiño, porque a temperatura que había, a temperatura de baixo cero, porque esta é unha ruta que neste tramo discurre a entornos mil a algo metros de altitude, pois ten mérito, non? A gama, pois, bueno, unha asociación moi vinculada ao rural, moi vinculada ao tema dos camiños, moi vinculada a temas deste tipo e, bueno, les fixeron un bon traballo, agora teñen que seguirlo pois as administracións que lhes corresponden a por onde pasa o camiño e, bueno, foi un mérito ese día. Lamento o mal día que tuveron climatológicamente é moi importante desde o punto de vista de recuperación do camiño e do que significa de promoción e de ajuda para a difusión da realidade tamén do Conselho das Nogais. O máis importante do camiño real do No Paso polo Conselho das Nogais, a parte de que se conserva íntegro, entendemos que a significado que ten parte do camiño de Santiago, a casa de Chancia, onde nos atrapamos agora, que era un hito moi importante dentro deste camiño. Pero, sabe todo, xa digo, a parte do camiño de Santiago que sería unha posible ruta para recuperar. Ahora mismo a ruta do camiño da Antigua, do camiño real, o camiño dos romanos que falamos dentro do Conselho das Nogais funciona como ruta de senderismo enlazada cos as aldeas de Pando, Alence e as Cruces. Históricamente está moi documentado, a xente incluso xe sigue chamando na zona, conocemoslo como camiño da Antigua ou camiño dos romanos, o cual xa nos fala da Antigüedade. Anécdotas, pues, históricamente por aquí transcurriron un montón de episodios, falas en a época da francesada, da Guerra da Independencia, hai, bueno, contos das cuevas, que como estamos en un lugar de suelo calizo, prolifera das cuevas, bueno, estas lendas que suele haber en Galicia. Ya hai asentamentos moi antigos, porque aquí se conservan moi próximo precisamente a esta casa de Chancia, que é tan importante dentro do camiño, se conserva, xa digo, restos desde que creemos que venen da edade de Pedro. A ruta, o camiño real polo Concilio de Tracastela sólo pasa polo povo de Meizarán. E aquí en Meizarán destacaríamos esta capela, que é a capela de San Antón, e a casa antiga, unha casa solariega, a casa de Cela, na que naceron un dos antepasados, un dos avós do premio Nobel Camilo José Cela, agora conocida como casa de Celeiro. E logo destacaría o siguiente, o camiño da Alvela. Polo camiño da Alvela, din que pasaba a antiga nacional sexta dos romanos. En general, casi todo o camiño real era unha forma de atallar para chegar a lugo dende as terras do Bierzo. Iniciativas como a Dagamac, coa seu peregrinaxe de tratores antigos, son fundamentais para recuperar, para fomentar novas rutas, fomentar o turismo, en definitiva, fijar a pobación no medio rural, que é o que queremos todos, os que desempeñamos algún cargo institucional ou político. Dín que pola monte da Alvela, por onde pasa parte do camiño real, se quixo facer un trazado para pasar o ferrocalir, que a entrada do ferrocalir, ao finais do século XIX, entrase por aquí. Que pasa? Que non puideron, porque encontraronse con moita, moita, que nace moita auga nese monte, e de feito, os vellos de aquí de Teacastela, e de lugares como Folgueiras, dignos que debaixo da Alvela hai un mar de auga. Teacaría porque isto é un camino primitivo, que é un camino real, segura, non? Por aquí dicen que pasó Alfonso XIII, en unha diligencia, Coruña-Madrid, que era o famoso, era o que era a carta nacional, na sexta, Coruña-Madrid, en tiempos. Estamos en el puente este, que é pre-romano, puente de Carracedo, casi un emblema de nuestro Concello, o máis importante en estos monumentos, e lo restauramos hace, en el año 90, 90, en el año 90 lo restauramos con unha escola-taller, que estaba ya, non tenía ni balaustres, ni nada, estaba medio caído, lo restauramos, quedou, creo, que bastante bien, e, e, bueno, é un emblema nuestro aquí del Concello. E aquí podíamos promocionar un pouco, hacer la variante deste camino, que con el camino de Santiago, dirección Lugo, a la ciudad amurallada, eu creo que se vivíamos o promocionar lo máximo posible. Me recuerdo nos años, al final del 40, primeiro dos 50, pues esto, los gitanos era continuamente, o sea, había tres o cuatro paradas de gitanos dentro del ayuntamiento, que venían con sus carros, sus burros, y sus caballos. Piedra Fita, pasando por Nogales, de Castela, Láncara, Corgo, y luego ya de dirección a Lugo, la asociación, pues hizo una gran labor, yo ya fui con ellos en un viaje a Santiago, que hicimos el camino de Santiago también dos veces, yo también fui, en este viaje que hicimos en Láncara, el camino real también, de los ayuntamientos, yo también estuve, aunque vine en el todoterreno, porque tuve miedo de vivir en el trator, porque había mucho ocurrido. A ponte por donde peza, cruza otra, de más pequena que esta, que está en la Torre Gansián, también similar de época medieval, y después cruza pueblos importantes, como é hospital, que eleva o nombre por haber sido, según dicen os mayores, por haber sido hospital de peregrinos, también en ese pueblo, hay un conceito muy antigo, y había también, creo que farmacia, o hospital, claro, y había pousada, hay una casa precisamente que tiene un escudo, y bueno, pienso que toda ruta es importante. Yo acuerdo que ya llegando este camino, lógicamente, que pasa de hecho, o ayuntamiento do Corgo, en La Xosa, yo son de La Xosa, y acordarme que había un tramo, por lo menos, de dos, tres, tantos metros, todo empedrado, como un antigo, yo eso recuerdo. Ahora, claro, pasó el tiempo, e hoxe está, bueno, pues está rellenado, está recuberto, pero yo acordo ese tramo de camino, que era primitivo, auténtico, o seña, todo empedrado. É unha forma importante, singular, de promocionar este camino, e dado, que foi feita en inverno, lógicamente, que hay que felicitar a todos los que tuveron esta iniciativa. Eu, de verdad, que me parece que merece a pena, seguirla promocionando, por parte do Concello, do Corgo, pues estamos dispostos a colaborar, claro, na medida do posible. Eu creo que é unha boa iniciativa, porque recuperar esos camiños que son conhecidos, este chaman e o camiño real, que une Pedrafita con Lugo, que coincide en diversos treitos, tanto con o camiño de Santiago, como con a vía de Azanove de Antonino, que a vía romana, e, polo tanto, é unha maneira de poder dar a conhecer o que foi, pois, os camiños que atravesaban Galicia. Foi un día que recordo unha gran varada, pero, ainda así, os bellos tractores resistiron, os bellos roqueros que iban aos tractores tamén, e os que estivemos esperando por eles no Palacio de Feiras e exposicións, fixémoslo con agrado, porque era moito esforzo, dispostos a colaborar con os outros concellos para poder sacala adiante. Eu creo que non é incompetencia co camiño de Santiago, sino como algo que realmente existe e que nos pode dar, pois, tamén un maior conhecemento, e un maior conhecemento porque pasa, sobre todo, por tramos onde todavía se cultiva o campo para dar-lhe, pois, mais pulo ao que a vida rodada.